Gana 19 mil pesos por ver maratón de Marvel Si eres un amante del mundo cinematográfico de Marvel y jamás te has perdido ninguna película, este video sí que te interesará, porque además de disfrutar dichas cintas al lado de tus amigos, familiares o pareja, ahora podrás cobrar por verlas. Esto será tras un maratón de las películas de Marvel. Además se dice que aparte del dinero, podría recibir regalos originales de estas películas. Así que si estás interesado, estas son las condiciones de dicha competencia, las cuales son simples. Solo tienes que ver Iron Man 2008, El Increíble Hall 2008, Iron Man 2 del 2010, Thor del 2011, Capitán América, The First Avenger 2011 y The Avenger 2012. Para la segunda fase tendrás que ver Iron Man 3 del 2003, Thor, El Mundo Obscuro del 2003, Capitán América, El Soldado del Invierno del 2014, Guardianes de la Galaxia del 2014, Vengadores, Era de Ultrón del 2015, Ant-Man del 2015 y para finalizar, Capitán América, Guerra Civil del 2016, Doctor Strange del 2016, Guardianes de la Galaxia 2 del 2017, Spider-Man 2017, Thor del 2017, Black Panther del 2018, Vengadores Infinity War 2018 y Ant-Man and the Wasp del 2018. Si eres verdadero fan, este concurso será algo divertido, que aunque no llegarás a ganar, sí que volverás a recordar estas grandes películas que te harán pasártela bien. Para tener que inscribirte vas a llenar un formulario de la página que ofrece premios. Eso sí, se recomienda que la solicitud incluyas tu nivel de experiencia, el gran fanatismo por Marvel y todas tus redes sociales para que puedan ver lo divertido que eres. Y tú, ¿te crees fan del mundo Marvel como para ver 40 horas aproximadas de películas o simplemente te quedas en el intento? Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.